Muy buenas, muy buenas, buenos días. En mi caso, las 12.33 minutos de la mañana del sábado 28 de marzo del año 2020. Aquí estamos pasando la cuarentena, el encierro por cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Yoyo Fernández, en Yoyo 308 en Twitter y les doy la bienvenida a otro vídeo tuto, en este caso de las cositas, hasta que nos gustan a toda la gente que nos dedicamos a grabar y a toda la gente que nos dedicamos a crear contenido multimedia, sean audio, sean vídeo. Hoy quiero explicar una cosa que creo recordar no haber explicado antes, me parece, me parece, porque yo tengo una cabeza bastante mala. Pero bueno, en alguna ocasión me han preguntado cómo hago, por ejemplo, yo cuando grabo podcast a través de internet, pues lo que hago es grabar en pistas separadas a mí, en local, y a los invitados en otra pista independiente. Pues para luego, si hay que tratar de manera independiente estas pistas, para quitarle ruido a alguien, para subirle el volumen a alguien, etcétera, o si me tengo que aplicar pues estas cosas también a mi propia pista. Pues bueno, esto lo hago normalmente desde Macos, desde Macos, con un programa que se llama audio iJack. A la gente de Linux le sonará eso de Jack, ¿no? de atrás del Hi. Pero bueno, esto es lo que uso yo. Esto es un programa fantástiquísimo, fantástico, 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 pues para capturar todo sonido, todo tipo de audio que corra por nuestro sistema, en este caso Macos, solamente está disponible para Macos, ojalá estuviera disponible para Linux también, ¿no? Pero bueno, que esto es una maravilla, esto es una maravilla de la ingeniería, de software, ¿no? Con esto se puede hacer miles y miles y miles de cosas distintas, enrutar el audio de mil maneras, capturar el audio de mil maneras, etcétera. Yo voy a explicar simplemente de una forma fácil y sencilla, sencilla, con ese, pues como yo lo hago para capturar las conferencias que nos hacemos, que nos solemos hacer, los podcast que suelo grabar con gente, ¿no? En mi caso no uso sky, no uso zoom, ahora tan de moda, no uso otras cosas, simplemente, simplemente en una sala GC, me voy a una sala GC. GC es un servicio gratuito, sobre libre, de videoconferencia, que si no quieres mostrar tu careto, simplemente, simplemente quieres mostrarla, una imagen de perfil, esto toma los avatares del servicio grabatar.com, pones tú las opciones, pones tú, que se acceden aquí, ¿no? Pones tu correo electrónico y un nombre de usuario y te muestra el perfil que tengas asociado a tu cuenta grabatar. Bueno, ya sabéis, meet.jit.si, aquí os saldrá una de esto, ¿cómo se llame? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ponerlo, meet.jit.si, aquí ponéis nombre de la sala, Pepito, ¿no? Por ejemplo, Pepito, le dais a Intro, le dais a Go y ya está, os creará una sala y le dais permiso, evidentemente, a tu micrófono y a tu webcam, si vas a salir con webcam y ya está. En mi caso, pues me detecta la mesa de mezclas MMG, no, me llama GMG. Aquí tenéis la sala, así de simple. Y aquí este enlace, por ejemplo, de meet.jit.si barra Pepito, se lo enviáis a cualquiera que se quiera unir y no hace falta registro, no hace falta nada. Y compatible está para móvil, para iOS, para Android, en el lavador web en Linux, en Windows, en MacOS, en BlackBerry, en todo que queráis. Pues ya está, así de sencillo y así de fácil hacer una conferencia. Ahora, en mi caso, yo no... Uy, leñe que le doy al micro, perdón. Yo no grabo el audio desde... O no grabo el vídeo, el audio desde el propio servicio de Yeezy, sino que yo uso una mesa de mezclas. En mi caso tengo esta. Tengo también otra pequeñita, una Yamaha G03, pero bueno, voy a poner ejemplo de esta. Y también suelo usar esta, la Focus Ray Scarlett 2 y 2, que también la tengo. La mía es la de segunda generación, no es la tercera, pero para el caso es la misma, ¿no? No he encontrado la de segunda generación. Se ve que ya la han retirado. Pues bueno, yo paso el audio del Mac Mini, en este caso, que es lo que yo tengo, a través de la mesa y capturo, a través de audio iJack, capturo el sonido poniendo como fuente a la mesa. Entonces no necesito tener una unidad de audio virtual, enrutar el audio de manera virtual, agregar software adicional para mandar mi audio de aquí a allí. Lo hago todo a través de la mesa o todo a través de la interfaz de audio. Es muy cómodo. Si tienes solamente un micro USB y no tienes estas opciones, pues sí tendrías que inventar mil cosas de manera que pudieras enrutar el audio de una u otra forma, ¿no? Pero bueno, yo voy a explicar cómo hacerlo con esto. Estas mesas, esta mesa de mezcla, aunque es muy grande, es muy tocha, solamente tiene dos canales. Dos canales. Te grabas solamente en dos canales. Por aquí vendrá, por donde sea, dos entradas y salidas. Dos canales. No confundir con entradas de línea, que puedes pinchar muchas cosas, sino me refiero por USB. Por USB, la conexión USB hacia el PC son dos canales. Tienes izquierdo, tienes derecho. Y aquí, pues, la Fugurray pasaría exactamente igual. Dos canales. Las entradas son mono, una es izquierda y otra es derecha, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿cómo hago yo para...? Tengo, pongamos el ejemplo que tengo alguien charlando conmigo, que ahora mismo estoy solo. He creado esta sala, sala test. Ahora mismo estoy solo. Tengo más gente. Tengo otra persona, por ejemplo, hablando. Pues entonces hago de la siguiente manera. Aquí tengo ya hecho en Audio Hijack, tengo ya hecho el esquema, ¿no? Lo voy a poner aquí abierto para que veáis. En una línea, vamos a llamarla línea de audio, línea de producción, como queramos, tengo simplemente puesto el Firefox. Voy a capturar lo que... el sonido que emite el navegador. En este caso uso Firefox, que va muy bien en Jixi. Y en otra línea, mi micro local, que sería la mesa de mezcla en este caso, que es la que voy a usar para el tutorial con la que estoy grabando, de hecho, en este mismo momento. Y aquí, en esta propia aplicación de Audio Hijack, puedo ir agregando, pues, lo que quiero, ¿no? Vúmetros. Este es un plugin externo, que no viene con el programa, pero yo lo he instalado, que no es necesario. Yo lo pongo por costumbre. La salida de audio, en este caso, para monitorizar, para monitorizar lo que... a la gente que está hablando desde el propio navegador web y el grabador, para que me grabe de manera independiente. Solamente, solamente el... ¿cómo se llama? El audio del navegador. Y aquí abajo tengo mi mesa de mezcla, otro abúmetro para llevar una idea del nivel de cuando vamos hablando, el plugin este, lo más que esa parte, que esto es independiente, no hace falta si no queréis, y el grabador para que me... me grabe a mí de manera local en mi... en mi... en mi... en mi micrófono. Como veis, aquí abajo, en la línea donde tengo el micrófono, no tengo puesto una salida de audio, es decir, un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque yo, en mi mesa, me monitorizo por hardware, por la salida de auriculares de la propia mesa, que sería aquí, están aquí, y en las carlas, pues aquí. Es decir, mi línea, el local, me monitorizo por hardware, que es mucho mejor que hacerlo por software, y para monitorizar a la gente que está hablando en el navegador, en la sala GC, pues lo que lo hago con esto, ¿no? Con la salida, dispositivo de salida, salida de audio. Y aquí vamos a ver el truco para que no se mezcle la gente que está hablando conmigo, con mi pista local, y grabarlo de manera independiente. Bueno, vamos a hacer un... vamos a hacer una... una sesión nueva. Vamos a minimizar esta. Vamos a hacer una sesión nueva para verlo todo desde el principio, ¿no? Nueva sesión. Voy a poner, por ejemplo, en blanco, ¿no? Sesión en blanco. La voy a llamar... vamos a llamarla dos pistas, ¿no? Por poner un ejemplo. Dos pistas separadas. Dos pistas. Por ahí están estornudando en la habitación de al lado, no asustéis. Yo hablo dos pistas aquí en el audio. Ahora tengo totalmente todo lo tengo en blanco. Si os fijáis en la que ya tengo hecha, pues tenemos que poner navegador, pom, 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 y abajo. Bueno, empezamos a poner cosas. Entonces, aquí en blanco queremos... queremos capturar el audio de una aplicación. Pues este que pone aplicación, para capturar el audio lo arrastramos aquí dentro, ¿no? Ya que tengamos arrastrado el módulo de la aplicación, le pinchamos y seleccionamos la aplicación que queramos. En este caso sería Firefox. En avanzado no picamos aquí nada, porque vamos a capturarlo con la mesa mezcla. Aquí no picamos absolutamente nada, porque vamos a hacerlo por hardware, que este manual es para hacerlo por hardware. Si se hace por software ya serían otras opciones distintas, ¿ok? En avanzado dejamos todo sin desmarcar. Muy bien, tenemos esto. Ahora vamos a poner un búmetro para ver los niveles, ¿no? Y para llevar una guía, ¿no? Pues entonces aquí abrimos Meter y ponemos este que me gusta a mí más, en vertical. ¿Ok? Y si picamos, es decir, cada vez que picamos en un módulo nos saldrá una ventana con información extendida y con opciones en caso de que las tenga. Ya tenemos el navegador, donde estará nuestra sala Jeezy. Estaríamos con nuestra gente en nuestra sala Jeezy. Si nos fijamos en el ejemplo, esto no lo voy a poner, no hace falta. Esto es un limitador que yo pongo para que, como yo chillo mucho al hablar, para que me corten un tope. Ahora tenemos que poner el dispositivo de salida para escuchar a la gente que está hablando allí. Entonces vamos a buscar aquí en Output, dispositivo de salida. Ok, y ahora si nos fijamos, que lo tengo aquí, como veis, tenemos que aquí es donde llega el truco. Ojo, cuidado, que aquí es donde llega el truco. Como yo os he dicho antes, la mesa de mezcla Yamaha tiene solamente dos canales, vía USB. Izquierda y derecha, vamos a ponerla aquí para ver las propiedades. Izquierda y derecha, dos canales, aquí está. Dos entradas y salidas, dos canales izquierda y derecha. Y lo mismo pasaría con la Focusrite, por ejemplo. Y con otras interfaces que sean similares, que tengan dos solamente. Si es multitrack, si es una interfaz multitrack, por ejemplo, como la Euphoria 404 UMCHD, que tiene hasta cuatro, pues ya, entonces podríamos elegir más. El uno, el dos, el tres y el cuatro. En este caso, pues simplemente estamos hablando de dos canales en terras de salida vía USB. ¿Dónde está el truco? En diferenciar en salida el canal de una línea de la aplicación del Firefox y diferenciar en el grabador de nuestro micro local, otra línea, para que vayan por separadas. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí en el grabador, ¿dónde está? Perdonadme, aquí está. Ok. Esto lo vamos a minimizar. En dispositivos de salida, simplemente lo que vamos a hacer es, estando el Firefox en avanzado, le voy a decir, le voy a mandar que el canal izquierdo y el derecho del sonido que va a reproducir el Firefox de nuestra sala Jitsi, pues mandarlo a un solo canal, a canal dos de la mesa. ¿Ok? O podemos ser al uno, ¿no? Yo en mi caso lo mando al dos, estaría la gente, creo que está en el derecho, y yo estaría en el izquierdo, si no me equivoco. O en el izquierdo y en el derecho, es igual, ¿no? Pero estaríamos uno en un oído y otros en otro oído. Entonces, muy importante, aquí en dispositivo de salida, donde vamos a monitorizar a la gente de la sala Jitsi, lo mandamos vía software, vía audio iJAC, a un solo sitio, a un solo canal de la mesa, al número dos, ¿ok? Que coincida, no vayamos a poner en uno o dos, en el canal izquierdo, en dos y en el derecho, uno no, dos y dos, ¿ok? Seguimos con mi ejemplo que tengo yo ya antes, y ahora ponemos el grabador. El grabador, bueno, pues vamos a poner el grabador para grabar de manera independiente solamente esto que vamos a mandar al canal número dos de la mesa, el audio del navegador. Pues vamos a poner el grabador, y el grabador, bueno, pues lo configuramos, lo configuramos como queramos. Yo en mi caso suelo grabar en IVE, pero podéis grabar en MP3, podéis grabar en WAF, en como queráis. Yo lo pongo en IVE porque es el formato de Apple, el equivalente al WAF de Microsoft en Apple. Aquí lo pongo en 24 bits, aquí lo podéis dejar automático, lo podéis poner dependiendo del equipo que tengáis, yo le pongo en 48.000 Hz y en mono, porque solamente voy a grabar las voces de ellos, ¿ok? Ya os digo, aquí ya el formato, cada cual elija el que quiera. Mi configuración es esta. 24 bits, 48.000 Hz, mono y en IVE. Y aquí vamos a poner, para diferenciar luego, en vez de poner recording, es decir, va a dejar la fecha, die time, vamos a poner Firefox, ¿no? Para saber que luego, cuando nos grabe, nos va a grabar con esto. Lo nombramos como Firefox, configuramos el formato, la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, pues bueno, tenemos esta línea aquí y ahora si nos fijamos en el ejemplo, simplemente ya no nos faltaría nada. Ya os digo, este plugin de Logs Max es totalmente opcional, yo lo pongo por gusto, lo pongo por costumbre. Ya tenemos preparada la línea que va a grabar el audio del navegador. Ahora vamos a preparar la línea que va a grabar nuestro micrófono local, a nivel local. Entonces, tenemos que agregar Input Device, dispositivo de entrada, separado. ¿Veis que se comunica? Ojo, luego vamos a descomunicarlo, porque si esto se comunica con esto, va a, luego, a interferir y se van a grabar en las mismas pistas y no queremos. Bueno, eso ya luego ya lo vamos a quitar. Aquí veis, en dispositivo, es decir, en dispositivo de salida, en la línea que hemos agregado al Firefox, lo hemos enviado al canal 2, porque la mesa Yamaha mía tiene dos canales USB, dos canales USB. Pues bueno, pues entonces, como veis, te lo hemos enviado al 2, en mi micro de entrada, en mi mesa de mezclas, que está aquí seleccionada, como veis, me pone la entrada del Mac Mini, que por ahí no pongo nada, mi mesa de mezclas MGXU, pues le digo ahora, lo mando al canal 1. 1 y 1. Y ya está diferenciado. Es decir, sonido de Firefox al canal 2, sonido de mi propio micro al canal 1, tanto al derecho como al izquierdo, pues en el canal 1. 1 y 2. Esto es lo más importante de tener en cuenta. Bueno, siguiendo mi ejemplo, que yo ya tengo preparado, podemos poner un vúmetro también para saber los niveles. Entonces, lo vamos aquí. Veis como esto ya se ha cambiado aquí. Ponemos un vúmetro y ahora pondríamos el grabador. ¿Ok? Ya os digo nuevamente que el Lowmax es un plugin que pongo yo por el gusto, el grabador. Pues bueno, vamos a poner el grabador. Recorder, aquí está. Y ya está. Entonces, fijaros que aquí no he puesto dispositivo de salida entre el vúmetro y el grabador. Recorder. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Porque yo me monitorizo desde el hardware. Si estoy en la Focusrite, desde la salida de auriculares de la Focus. Si estoy en la Yamaha, desde la salida de auriculares de la Yamaha. Entonces, aquí no me monitorizo por el audio IJAC, por software. Perdón. Sino que me monitorizo por hardware directamente desde mis auriculares. De la salida de la mesa o de la interfaz. Si pongo otra salida de audio aquí, lo que me estaría es acoplando, duplicando. Ay, perdón, como estoy. Ahora, entonces, lo dejo así. ¿Por qué? Porque quiero grabar dos pistas separadas. Para luego tratarlas de manera separada. En ningún caso hago sí y comunico. Si no, como veis, o pongo otro grabador, por ejemplo. Como hace alguna otra gente que comunique estos dos. Aquí está. ¿Veis? Que comunica esta línea con esta, con un grabador final, que sería este. Pues yo no lo hago porque va a mezclar esta pista de sonido. Va a mezclar esta pista de sonido. La va a grabar de manera independiente. Pero al final va a haber otro grabador que lo va a grabar todo junto. Y yo lo que quiero es tener dos pistas separadas para, para, perdón, para eso, ¿no? Para luego tratarlas de manera separada por si el otro invitado o invitada tiene mucho ruido blanco para poder quitárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo grabamos de manera conjunta, no podemos luego diferenciar, separar esos audios para quitarle al otro ese ruido blanco. Entonces vamos a decirle que eliminar ese bloque. Dos pistas separadas. En ningún caso al final lo vamos a unir en una sola pista para que al final, en un grabador final que los una ambos, para que al final, perdón, le he dado aquí al micro, para que al final, pues eso, para que nos graben una sola pista. Ahora simplemente ya está viendo que tenemos aquí diferenciado grabador en el canal 1. ¿Dónde está? ¿Lo he perdido? Madre mía. Ah, bueno, aquí nos falta configurar el grabador, el nombre grabador. Aquí le ponemos recording, por ejemplo, en recording, perdón, le ponemos micro. Micro para diferenciarlo antes de Firefox y en opciones avanzadas, pues normalmente knife, aquí cada uno ponga MP3, ponga lo que quiera. Yo pongo en 24 bits, aquí pongo en 48.000 y en mono. Mono y mono son voces, mono simplemente. Y ya está. Tengo configurado, renombrado como micro, pero luego diferenciar las pistas. Luego veréis que es importante, ¿no? Cierro aquí. Y bueno, mi mesa, mi micro irá en el canal 1 y el Firefox, aquí en la salida de audio, dispositivo de salida, irá al canal 2. Ya están las pistas por separadas. Ahora nos iríamos aquí, por ejemplo, para ver el ejemplo, en música, en audio IJ, que es el directorio. Está en blanco, como veis. Bueno. Y ahora simplemente ya tendríamos que darle, si queremos llevar una guía en pantalla, vamos a poner eso aquí, que no se comunique aquí. Pues la podemos decir, sacar al vúmetro, ponerlo aquí, por ejemplo. Le vamos a pinchar la chincheta para que no se vaya. Y este vúmetro mío también, local, lo ponemos aquí a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a hacer es un poco, aquí está. Vúmetro, le pincho la chincheta y ya está. Dos líneas, ¿ok? Ahora, fijaros si yo hablo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Como veis, solamente se está moviendo mi línea. Se está encendiendo, está activa mi línea de abajo, la línea de mi micrófono. Y solamente estoy saliendo por el canal. Sí, se está grabando a nivel local mi voz. Ahora, si yo paro, me voy aquí, ¿ok? Y ahora le doy a reproducir a la línea que puse antes, micro y Firefox, como veis que están diferenciadas. Pues entonces, yo le doy aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Como veis, solamente se está moviendo mi línea, se está encendiendo, está activa mi línea. Ahí estoy yo, ¿no? Ahora vamos a reproducir la línea de arriba, donde está el navegador Firefox. A ver si se reproduce algo. Evidentemente no se reproduce nada, porque no está grabando nada, porque el reproductor, el Firefox, el navegador web, perdón, no estaba reproduciendo nada. No había gente hablando. Entonces está en blanco y lo hemos conseguido, ¿no? Vamos a hacer ahora el ejemplo. Vamos a borrar estos dos archivos y vamos a hacer el ejemplo gráfico. Pongámonos en el ejemplo de que José Escolar, compañero de cosas modernos y de versos a voces, está conmigo aquí en la sala JISI. Estoy yo solo, pero pongamos que está conmigo en la sala JISI. Yo le doy a reproducir a José Escolar. Vamos a ponerlo, no sé, aquí de este punto mismo. Imaginándonos que José Escolar está en la sala JISI conmigo. Está hablando. Vamos a darle play. Cuando nos devuelven todo ese tiempo, parece que tenemos la sensación. Ahora que José está hablando, no está haciendo nada porque no le he dado a grabar todavía, ¿no? Ahora que José está hablando, yo le voy a dar a grabar, ¿ok? Me gustaría haberme ido de viaje o mil cosas más. Ahora veis que José está hablando y se sube el vúmetro donde puse el Firefox. Veis aquí arriba también el vúmetro y la línea en amarillo, como se está moviendo, que está grabando el Firefox. Y yo estoy abajo hablando. Si yo me callo, si yo me callo, le sube el volumen a José. Ahí veis que mi línea, cuando yo me callo y solamente dejo hablar a José, mi línea de aquí abajo se apaga, baja el vúmetro, evidentemente, porque yo no estoy hablando y solamente subiría el de José, que lo acabo de bajar ahora mismo de la mesa mezcla. Ahora subo nuevamente a José. Yo, sin ir más lejos, el año pasado, pues... Y ya está. Hablamos los dos. Dejo un volumen más o menos para José y dejo otro volumen para mí. Y veis que ambas líneas estamos hablando al mismo tiempo. Y ambos vúmetros se están moviendo y aquí vemos la línea de grabación de sonido bastante evidente, ¿no? Así que vamos a parar ya, José. Ya está, porque yo sabía que iba a volver. Bueno, y ahora paro la grabación. Ok. Habéis visto, ¿no? Vámonos ahora a los archivos generados. El Firefox, que estaba José hablando desde Spreaker, desde su podcast, y mi micro, el local. José estaba aquí arriba, en Firefox, la línea arriba, y yo estaba abajo. Tengo dos archivos separados, como dije antes. Por eso no los he unido al final por si tengo que, con otro módulo, no los he unido por si tengo luego que tratar de manera distinta a José, por ejemplo, y de manera distinta a mí, por quitarme ruido, pero me filtro, lo que queráis. Ahora reproduzco, reproduzco mi micro, por ejemplo, a ver si estoy yo solo o se ha metido José también dentro de mi micro. ¿Cómo se llama? Y se sube el vúmetro donde puse el Firefox. Vais aquí arriba también. Si yo me callo, yo le subo y solamente subiría el dejo. Y aquí vemos la línea de grabación. Ahí veis que estoy yo solamente. Si se escucha José muy, muy bajito es porque tengo el volumen de la mesa muy subido y los auriculares no son cerrados y se meten un poco desde el auricular al micro porque estoy muy pegado, no por otra cosa. Ahora vamos a reproducir simplemente a José, que estaba hablando en Firefox, en Spreaker, como visteis antes. Vamos a reproducir a José. O me gustaría haberme ido de viaje. O mil cosas más de la un equivalente a expresiones y vacaciones. Y está José al mismo tiempo. Vais que yo no estoy. Ahora voy a hablar a la vez que habla José para que veáis que donde habla José no me meto yo, porque estamos en líneas separadas. Voy a reproducir a José y voy a hablar yo al mismo tiempo, al mismo tiempo que a él. Voy a pisarlo, como hago en cosas de moderno siempre, para que veáis que yo no me meto donde está José. Venga, José, dale. Pero estar todo el día en casa, porque claro, tú estás... Voy a darle a grabar, ojo. La gente está trabajando, tampoco puedes hacer planes fuera... Ahora estoy hablando cuando José... José, cállate que estoy hablando yo. De tu casa, básicamente. José, venga, dale, José. Y yo me daba... José, hola. José, hola. Porque, pues eso, yo necesitaba hacer algo. Necesitaba hacer... Bueno, paro y paro y ya está. Tengo todas mis entradas en líneas, la de Firefox y la de microlocal. Los archivos que se han grabado de manera independiente. Y ahora voy a reproducir al de José, hablando yo al mismo tiempo, como habéis visto. Le he dicho, oye, José, para. Pues bueno, vamos aquí a reproducir. Puedes hacer planes fuera de eso, de tu casa, básicamente. Y yo me daba... Me entraba la ansiedad por... Habéis visto que yo no salgo. Que yo no salgo cuando... A pesar de haber hablado al mismo tiempo que José. Y si reproduzco mi pista local, mi micro, José tampoco sale a pesar de yo haber estado al mismo tiempo hablando que él. Y José reproduciendo, hablando al mismo tiempo que yo. Que es para el caso de reproducir en el speaker, era lo mismo que si estuviera hablando unos a la YS. Ahora estoy hablando cuando José... José, cállate, que estoy hablando yo. José, venga, dale, José. Habéis visto y estoy yo solo. Lo bueno es que ahora está todo sincronizado. Es decir, como le damos a grabar, cuando le doy a grabar ambas pistas, ambas pistas, pues, se encienden a la vez. Está todo sincronizado. Ahora si lo ponemos en un reproductor, ejemplo de Heinderburg. Vamos a quitar la sincita para que no se vea por aquí. Ok. Vamos a poner, por ejemplo, mi pista que sería la de micro arriba. Voy a aumentar un poquito por aquí. La ponemos aquí y a José, que sería el Firefox, por abajo. Ok. Y ya está. Vamos a darle aquí a reproducir. Poco puedes hacer planes fuera... Ahora estoy hablando cuando José... José, cállate, que estoy hablando yo. De tu casa, básicamente. Venga, dale, José. Y yo me daba... José, hola. Habéis visto las dos pistas. Yo he hablado a propósito encima de José para que veáis que estaba de verdad hablando encima de José. Pero aquí abajo, aquí abajo, ni yo me meto en la pista de José... ¿Cómo puedes hacer planes fuera? Ahí está. Ni José se mete en la pista mía. Ahora estoy hablando cuando José... Ok. Pues ya está. Así de simple. Así de sencillo y así de corto. Bueno, en mi caso es muy largo porque me gustan los vídeos así. Se graba dos pistas de manera separada. Una conversación por internet desde una sala Yeezy, por ejemplo. Quien dice Yeezy, aquí podéis poner, yo qué sé, otro servicio. FaceTime. Sky, sí. También sirve para Sky. Sky, Zoom, sí. Poneis el navegador donde ya se ha abierto Zoom. Wherevery, sí. Poneis el navegador donde ya ha abierto Wherevery, etc. Cualquier servicio web que uséis para... O aplicación que uséis para videoconferencia o para conferencia de audio lo pones como fuente. Aquí la línea de la aplicación para capturar el sonido de la aplicación. Y ya está. Cualquier servicio que sirva para ser una conferencia. Y así es como lo hago yo. Así es como lo hago yo para grabar dos pistas de manera independiente, mi invitado y yo el local, por si tengo que tratar luego cada pista de manera individual y de manera distinta. Nada más. Ese es el resultado de este fantástico software como Audio IJAC. Esto es un ejemplo básico, básico de lo que puede hacer. Sí, vale un dinerito lo que es. No sé exactamente. A mí me costó creo que 60 euros. Ahora está en los 72 dólares. Traducido en euros sería cerca de 80. Pero esto es simplemente una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer Audio IJAC. Que sí, que hay que pagarlo. Que estamos acostumbrados a pagar por hardware, a gastarnos 500, 600 euros en una tarjeta gráfica, en un procesador. Sin embargo, luego no queremos pagar el software. Pues el software también hay que pagarlo, amigos míos. Y si ya te hace falta, si es un software que te sirve, hay que pagarlo. Nada más. Esto ha sido todo. De este tutorial que espero que a la gente que use Macos le haya servido. Pues cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo grabar de manera independiente pistas por separado en una conferencia de audio. En un podcast, que estamos con otra persona en cualquier servicio online de conferencia, de videoconferencia. Y así podemos hacer para tener pistas separadas, para tratarlas luego en edición de manera separada. Si hiciera falta nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cualquier consulta podéis dejarla en los comentarios del vídeo este, en la caja de comentarios. Dejará la información en la caja de descripción. Podéis seguirme en arrobayo308 en Twitter y visitando mi blog samorejockey.com. Chao. Chao.